Hola, buenas tardes. Soy Cristina Cielo, estoy acá con mi colega para presentar el curso virtual que estamos proponiendo a Claxon. Sí, mi nombre es Cristian Jiménez. Hemos propuesto participar en la cátedra de Orlando Foresborda, de Episódromos Iglesias del Sur, para pensar las estructuras plurales del conocimiento. Sí, y nuestra idea ha sido pensar en conjunto la economía política, la raza y las narrativas del sur. Y la idea que tenemos es explorar la diversidad de maneras en que se produce, se distribuye y se relaciona el conocimiento, en particular en lugares del sur global. Nos enfocamos en autores latinoamericanos y africanos en particular. Sí, creemos que recuperar estas otras voces de Latinoamérica y el África significa, por un lado, nutrir el conocimiento y explorar otras aristas que no necesariamente las ha revisado la academia o las ha terminado de explotar. Y, por ejemplo, recurrimos a escritores como Roberto Bolaño, la escritora nigeriana Chimimanda Ngozi, para dar cuenta de debates que en la academia están explícitos, pero también se hace necesario volverlos más públicos. Claro, y como hemos aprendido desde Quijano, las formas en que la colonialidad de poder se da, en que los patrones globales de división de trabajo, de jerarquías económicas se dan, también implican una jerarquía de epistemologías, de formas en que se puede producir el conocimiento. Sí, también justo por ello hemos recuperado mucho del trabajo de Luis Tapia y de Silvia Rivera, para dar cuenta de cómo se pueden construir otro tipo de conocimientos y rectorizar el conocimiento que tenemos en las ciencias sociales. Entonces, esta idea de identificar la relación entre estas diferentes formas de conocimiento, que pueden ser narrativas, que pueden ser visuales, la identificación entre estas formas de conocimiento y la economía política y las desigualdades que funcionan a nivel de estructuras globales, es una parte de lo que queremos visibilizar en este curso. Sí, y junto al visibilizar, no habría que olvidar que también es una lectura para politizar esos espacios y para generar futuros debates y abrir, o mejor dicho, esclarecer esas fronteras un poco invisibilizadas, donde se cruzan distinto tipo de desigualdades, ¿no? Y ese distinto tipo de desigualdades creemos nosotros que también produce un distinto tipo de conocimiento y un tipo distinto de producción del conocimiento. Claro, y por ende lo que nos encantaría hacer en este curso es explorar en conjunto con los estudiantes cómo encontrar, cómo identificar, cómo visibilizar y fomentar esta producción de conocimiento que a veces interpela, a veces reta las mismas formas hegemónicas que se dan en las ciencias sociales de la producción del conocimiento. Sí, y quizá finalmente es importante recargar que uno de los retos para los estudiantes que proponemos es enlazar esas comparaciones entre América Latina y el África, ¿no? No ver solo las diferencias, sino ver cuán iguales somos en términos de exclusiones y desigualdades, y cómo en los mismos momentos hemos generado conocimientos muy parecidos para afrontar situaciones de crisis similares, ¿no? Claro, en situaciones de crisis similares y jerarquías raciales y socioeconómicos parecidas también. Sí, entonces lo que intentamos es armar un gran arco que temporal y geográficamente intente dar respuesta a estas grandes problemáticas, ¿no? Entonces esperamos poder compartir con ustedes estas lecturas y estas reflexiones. Sí, esperemos ser parte de algo más grande, ¿no? Con ustedes. Gracias. Gracias.